¿Estás listo para embarcarte en un viaje al reino de los próximos juegos RPG MMO? Prepárate para sumergirte en vastos mundos virtuales, forjar alianzas y embarcarte en misiones épicas mientras exploramos los títulos más esperados que redefinirán el género de los RPG MMO. Kwanow Odyssey es un juego MMO para PC de mundo abierto. Con una aventura sin igual y una experiencia de combate inmersiva, Kwanow Odyssey está desarrollando un mundo virtual realmente inmersivo dirigido a los fans de los RPG. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 NAITINGAL Enmárcate en un viaje de supervivencia y aventura por los misteriosos y peligrosos reinos FA de NAITINGAL Conviértete en un intrépido caminante del reino y aventurate solo o con amigos a explorar, crear, construir y luchar en un mundo de gaslamp fantasy visualmente impresionante Todos los puestos son una oportunidad para la salvación. Uniriendo los seguidores perdidos. O leading us deeper into this nightmare. Nightingale, our beacon of hope. But beyond our reach. As long as we stand together. Our journey will unite us. You, the Realm Walkers, are all that is left. Front and Liberty Project TL es un MMORPG basado en una nueva IP de Enixsoft. El juego es una seria reelaboración después del fallido DBT Lineage Eternal, pero solo tiene un código fuente común con él. La historia, el mundo y todo lo demás no está conectado con Lin-Yi. Front and Liberty está creado en Unreal Engine 5 y es probable que ofrezca lo mejor delay, combinado con la corrección global de errores. Uniriendo los Insticheros de Continos Uniriendo los exterminados de cadaåret. Uniriendo los Dumidos. Uniriendo los 2010 Uniriendo los 한번 switching straight. Uniriendo los despedidos. ¡Suscríbete! 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 Se avecinan acontecimientos misteriosos en el planeta Rahaba y hará falta que todos trabajemos juntos para hacer frente a lo que se avecina. Pule tus habilidades, perfecciona tu arte y prepárate para el viaje a los ecos del pasado para descubrir los misterios del planeta Rahaba. Tanto si eliges dominar un oficio, convertirte en un legendario descifrador de códigos o luchar de verdad, tu contribución es vital para que el mundo avance. ARK 2 Despertado de repente en un extraño mundo primigenio lleno de dinosaurios y humanos luchando por el dominio, deberás reconstruir la historia de cómo llegaste allí. Formar equipo con héroes legendarios y enfrentarte a poderosas fuerzas oscuras que buscan controlar el destino de toda la vida. Encilla tu montura y únete a la experiencia definitiva de supervivencia de nueva generación con ARK 2. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 NIGHT CROWS Este nuevo RPG Free to Play de Madhine y Wemade utiliza un sistema de combate de acción total. Está ambientado en un gran mundo abierto. Se ha confirmado que tendrá más de 16 clases únicas entre las que los jugadores podrán elegir. Permite la exploración aérea completa y está construido sobre Unreal Engine 5. ¡Suscríbete al canal! NIGHT CROWS Project T está basado y ambientado en el mismo planeta y en la misma época que Thrown y Liberty, pero son diferentes. Los acontecimientos importantes que sucedieron en el mismo planeta se interpretan y progresan de formas completamente distintas en los dos juegos. Hay acontecimientos fundamentales que ocurren en cada juego y afectan a las cosas de forma diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 Con los rituales de sacrificio de la luna llena, formarán una mayor resistencia contra el desastre o se sumergirán en la esperanza y el coraje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu juego favorito no está incluido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Gracias por vernos. Lee la descripción para más detalles. Si te ha gustado el video, apoya el canal con un súper gracias, me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ver más.